Todas las personas, señores, que alguna vez tuvieron problemas judiciales y van al consulado a través de una petición, visa de inmigrante, a pesar de que lleven toda la documentación necesaria, en ese momento no le van a dar la visa, sino que lo van a dejar en un proceso administrativo. Los documentos que usted vaya a llevar o que usted vaya a enviar al consulado debe traducirlos al inglés. Atención, si están en español, los judiciales deben traducirlos al inglés. Si se lo piden, subirlo a la plataforma y enviarlo físicamente también a través de mailbox para el consulado. Todas las personas que alguna vez tuvieron problemas judiciales deben subir, enviar documentos originales traducidos al inglés al consulado. Y a pesar de que lleven toda la documentación necesaria, ese día el oficial consular no aprobará su visa, sino que lo va a dejar en un proceso administrativo de investigación hasta tanto el otro departamento que se encarga investigue que eso que usted está diciendo en documentos es real, que no tiene nada pendiente con la justicia de la República Dominicana. Así que ya lo saben, señores, mucha precaución en esa parte. No le van a dar la visa a pesar de que usted lleve toda la documentación necesaria, porque ya el oficial que lo va a entrevistar a usted no tiene potestad para darle la visa con esos, con ese proceso judicial que usted tuvo, sino que pasa a otro departamento. Saludos, buenas.